¿Qué es la Género Ética y Salud Sexual AC? Género Ética y Salud Sexual AC es una organización que trabaja por los derechos del colectivo LGBTI, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuados. También por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en la prevención del VIH-SIDA. El proyecto que desarrollamos durante 2014 se titula Creando climas favorables para la prevención del VIH. Realizamos 13 videos educativos e impartimos 36 talleres y conferencias. También llevamos a cabo el proyecto LITIGA, que es la realización de litigios estratégicos a favor del colectivo LGBT. Como parte de LITIGA, logramos que una pareja casada obtuviera en Nuevo León todos los derechos que nos da el Seguro Social. También logramos que en Nuevo León por primera vez un niño fuera registrado como hijo de dos mamás. Actualmente estamos en el proceso de lograr el matrimonio igualitario a través de diferentes tipos de amparo. Tuvimos también 81 impactos en medios de comunicación para lograr que la sociedad de Nuevo León vea las vidas del colectivo LGBT de una manera normalizada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!